Mire, es un mensaje para lo que hay actualmente, ¿no? En el propio Congreso se habla mucho de estas posibilidades. Los niños. Y por eso es que no hacen de los niños o de los otros congresistas también, que según el señor Tamín Villaverde, en su próxima entrevista o cita con el fiscal, va a dar los nombres de todos los miembros que han recibido los 3.500 soles. Entonces, vamos a ver si esta sentencia le va a calzar perfectamente a los otros y lo que estamos construyendo más bien es un manto de impunidad para todas aquellas prebendas de políticos que realmente terminan una sentencia bastante benignas, ¿no?